Música Este ritmo se da en la briga como el pescado Moviendo la bonita, no la va al otro lado La chica está en la nación mientras se ha agarrado Te canto al aire, te encomen, te encomen Este ritmo se da en la briga como el pescado Moviendo la bonita, no la va al otro lado La chica está en la nación mientras se ha agarrado Te encomen, te encomen, te encomen Este ritmo se da en la briga como el pescado Moviendo la bonita, no la va al otro lado La chica está en la nación mientras se ha agarrado Te encomen, te encomen, te encomen Este ritmo se da en la briga como el pescado Moviendo la bonita, no la va al otro lado